Bueno, dale que venimos, segundo bloque aquí en Pato a la mañana. Tenemos el gusto de recibir a la señorita Fada Luna, que es de la Asociación Civil Soles. Le damos la bienvenida. Gracias por venir, Fada. ¿Qué tal, Fada? ¿Cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto. Bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio también para contar un poco de lo que hacemos. Que realicen un trabajo realmente muy, pero muy lindo, digno. Esto de brindar contención, ¿no? Y apoyo tanto para los familiares como para los niños que padecen enfermedades oncológicas. Contanos acerca de la fundación, ¿hace cuánto que trabajan y cómo están trabajando? Bueno, Soles hace más de 21 años que viene trabajando en Córdoba. Somos una asociación civil de acá de Córdoba, que empezó con un grupo de voluntarios que iban al Hospital de Niños a darles un poco de alegría a todos los niños y niñas internados en la Pastilla 200, en el Hospital, que es el sector oncológico. Y bueno, hoy la realidad es que este grupo de casi 150 voluntarios y voluntarias que diariamente llevamos adelante un trabajo no solo en los hospitales, ahora también en el Hospital Infantil, sino también en nuestra casita de soles, que con mucho orgullo, mucho esfuerzo y también con el apoyo de muchas personas, sobre todo acá de Córdoba, pudimos conseguir tener un espacio donde damos alojamiento y contención económica, como así también emocional, a niños con cáncer y a sus familias. Muchas familias del niño. Y la gente que viene del interior a hacer un tratamiento para su hijo, su hija, y que van a la casita que ustedes tan dignamente les facilitan para que puedan estar ahí, porque un tratamiento no se hace en un día ni en dos. Tal cual. Esa gente pernocta ahí, come ahí, ¿qué hace? ¿Cómo es el movimiento de la casa? Imaginémonos como lo que cada uno hace en su casa, ¿no? A eso es a lo que apuntamos. Uno se levanta, lleva adelante en este momento tan difícil que transita cualquier familia al enterarse, al recibir un diagnóstico de estas características y tener que empezar con un tratamiento de quimioterapia, sobre todo entendiendo que son niños y niñas. Nosotros lo que buscamos es darles un hogar. Es decir, familias que se quedan durante meses, seis meses, por ejemplo, en nuestra casita, en el tiempo que dura ese tratamiento, como así también pueden ser unas semanas, y en ese tiempo se vive un ambiente de una casa. Es decir, la gente que se baña, uno lava la ropa, le pregunta al otro si necesita hacerlo. Cuando recibimos una noticia triste, cuando festejamos un cumpleaños, con mucha alegría también en nuestra casa. Qué barba. Es como toda una familia, una comunidad allí, van viviendo el día a día con todas estas cosas. ¿Y cuántas camas tiene la casa? ¿Cuántos baños? ¿Cómo es el tema? Nosotros, gracias a la campaña que se llama Soles es mi casa, que empezamos así como hoy tenemos esta campaña por un ascensor, en su momento lo más importante para nosotros fue conseguir esta casa, donde contamos con nueve habitaciones, con baño privado todas, donde se alojan las familias, que tiene espacio, tiene cuatro camas, para que se pueda alojar una familia de tipo, digamos, durante este tiempo. Esas habitaciones cuentan con baño privado, con calefacción y climatización, con un televisor para que también pensemos que muchas veces las defensas están bajas, entonces el nivel de energía que tienen esos niños, esas niñas, puede ser, es bastante poco, como así también en la casita tenemos juguetes, nuestros voluntarios que están los 365 días del año, tanto en hospital como en casita, también garantizan de que haya todo para jugar y sobre todo para que los chicos puedan seguir siendo niños. ¿Y los voluntarios son todos chicos, chicas de Córdoba? Sí, la mayoría tenemos del interior también, o personas que son de otras provincias y que hoy están viviendo acá en Córdoba, de todas las edades que se puedan imaginar. Por eso, contame de los voluntarios, por favor. Nuestros voluntarios son quienes hacen todo el trabajo, digamos, en el día a día, somos casi 150 personas dentro de Soles, que nada de eso podría ser posible si no se trabajara en conjunto y si cada uno es de su lugar, no aportara su granito de arena, ¿no? Tenemos voluntarios en casita, en hospital, en los dos hospitales, tenemos voluntarios de eventos, tenemos voluntarios de insumos que gestionan todo lo que hacemos. Para conseguir las cosas. ¿Y cualquier persona se puede anotar como voluntario ingresando quizás a la página de ustedes? Exactamente, llenan desde nuestra página web. Con un compromiso realmente de anotarse. Estamos publicando la página de Soles porque también ustedes están haciendo ahora una campaña tratando de conseguir el ascensor, ¿es así? Exactamente. Hoy para nosotros eso es nuestra campaña primordial, junto con la del Día del Niño, que recolectamos juguetes también para festejar el Día del Niño y por otro lado estamos con esta campaña porque las habitaciones en nuestra casa están en la planta alta de la casa. Están teniendo que construir para arriba. Justamente para poder garantizar esa cantidad de habitaciones. La cuestión es que como los chicos están en una situación de tratamiento oncológico, lo cual los debilita muchísimo o a veces tienen que hacer algunos estudios como las funciones lumbares, por ejemplo, que son tratamientos que les debilitan mucho y que les imposibilitan a veces de poder caminar, entonces necesitamos un ascensor que no es un lujo, sino que es una necesidad. No, te entiendo. Lo que estamos viendo en pantalla justamente es donde usted puede ayudar, colaborar con Soles, Asociación Civil, ahí tiene el número de CUIT, el Banco Santander Río, el número de cuenta y el CBU. Para todas aquellas personas que yo sé que hay muchas que les gusta colaborar y a veces no saben cómo derivar una ayuda, por mínima que sea. Mínimo, ¿no es cierto? Lo que uno pueda transferir ahí ese CBU. Exactamente, lo que cada uno pueda transferir ahí realmente nos está ayudando muchísimo para todo suma. Es muy costoso aparte el ascensor. Sí, tenemos que recalcular cerca de 4 millones de pesos con todo lo que incluye el ascensor, así que también se reciben colaboraciones de cualquiera que pueda hacerlos en su lugar y obviamente quienes quieran generar un compromiso también un poco más a largo plazo y ayudarnos a sostener esto que, como vos decías, el cáncer no es algo que se solucione de un día para el otro y que realmente nosotros el compromiso que asumimos con las familias es durante todo el tiempo que dura el tratamiento. Y eso lo hacemos gracias a personas comunes, digamos muchas veces anónimas también, que todos los meses colaboran para sostener todo lo que implica una casa. Así que todas aquellas personas que estén del otro lado y quieran ayudar y quieran colaborar, desde nuestra página web tienen un botón que dice quiero donar, donde pueden ayudarnos y sumarse como donantes mensuales. También en nuestro Instagram, por ejemplo, en la biografía van a tener el link para poder colaborar. Realmente lo que cada uno de corazón puede aportar nos ayuda muchísimo. ¿El gobierno nacional, provincial o municipal ayuda concretamente con algo a ustedes? Nosotros no recibimos ayuda sostenida en el tiempo de ningún partido político, de ninguna organización, de ningún gobierno en particular. Es decir, nuestro financiamiento viene principalmente de nuestros donantes, lo cual no significa que de manera eventual, frente a alguna cuestión, nos puedan hacer una donación de, en su momento, no sé, fue por ejemplo un televisor, o como también trabajamos en conjunto con las direcciones de los hospitales infantiles, que es municipal, y del hospital de niños, que es provincial. En ese sentido sí articulamos y trabajamos en conjunto, pero eso no es lo que garantiza nuestro funcionamiento como sí lo hacen las personas. Te entiendo perfectamente. Y para acercar juguetes en condiciones para que puedan festejar también el Día del Niño y que cada niño reciba un lindo regalo, ¿a dónde lo podemos acercar? Se puede acercar cualquiera de las panaderías La Celeste, cualquiera de las sucursales, también de la librería Estela Montenegro, y se sumaron en este momento también en el interior, en Villa Allende y en otros lugares, muchos puntos de recolección que pueden encontrar cuál es el más cercano en nuestro Instagram o en Facebook. Están publicadas, es Soles ONG, están publicados los puntos de recolección de juguetes, es importante por cuestiones de bioseguridad, recibimos juguetes nuevos por el contexto que estamos atravesando, pero pueden en cualquiera de los puntos de recolección. ¿Cuántos chicos, cuántos chiquitos hay hoy acá en la casa o en Córdoba, o algunos a lo mejor están en tratamiento en el hospital y no van a la casa, van solo los familiares? ¿Cuántos son, digamos? Eso siempre va variando por los resultados, pero para que te des una idea, en el hospital infantil hay, si no me equivoco, son cinco camas donde pueden estar internados los chicos. En el hospital de niños de la Santísima Trinidad son 14 habitaciones, entre las que están en trasplante, en aislamiento y las de internación. Y en nuestra casita, como les contaba, hay nueve habitaciones, donde alojamos a familias. Muchas veces también puede estar un papá, una mamá y los chicos internados, y mientras tanto se les brinda ese alojamiento, porque lógicamente, imagínense que en un tratamiento de estas características no podrían sostener todo lo que implica estar seis meses en otra ciudad, muchas veces incluso en una provincia diferente, muchas veces es la primera vez que vienen por este tema, entonces para nosotros es muy importante que puedan sentir que están en su casa. Bueno, me encanta. Le voy a pedir al director que me ponga de nuevo, por favor, ahí la página, ahí está. Déjela ahí un ratito para que la gente pueda copiar o sacarle una foto al televisor, porque yo sé que hay muchos cordobeses que les gusta dar una mano, que les gusta donar. Esta es una causa más que noble para dar una mano, porque estamos hablando de niños con tratamientos oncológicos. Están peleando por la vida. Claro, que padecen una enfermedad muy cruel, sinceramente, y bueno, en todo lo que podamos ayudar, estamos dispuestos a hacerlo, inclusive con nuestro espacio, para que la gente que quiera saber aún más acerca de Soles, nosotros les podamos dar información. Y bueno, en el caso tuyo, Fada, agradecerte que hayas venido y también hacerle llegar nuestro reconocimiento a todos los voluntarios de Soles, porque fíjate vos cuántas cosas pasan lindas en Córdoba, cosas de gente que da amor, da cariño, da tiempo de su vida, porque todos estos chicos, o no chicos, más grandes, adultos, que ayudan, dejan de hacer cosas de su vida, de su día, para ir a ayudar a otro. Y por ahí eso pasa. Nosotros conocemos caras de políticos, de empresarios, conocemos caras de gente que por ahí poco hace, y no conocemos caras de gente que hace en silencio. ¿No? Exactamente. Y la verdad es que es muy satisfactorio lo que hacen estos chicos, así que hacerles llegar a todos. Me hubiera gustado poner una foto de todos los chicos que colaboran. De todos los niños que están colaborando. Ah, de los voluntarios. De los voluntarios. Creo que vimos unas imágenes recién. ¿Había imágenes? ¿Esos son voluntarios? Exacto. Mirá, qué lindo. Mirá qué juventud linda, che, que tenemos en Córdoba. Gente que trabaja en silencio. Me encanta, me encanta realmente. Exactamente. Bueno, y ahí están los niñitos que reciben ese afecto y ese amor. Muy lindo. Y es tan gratificante, ¿no? También cuando uno hace todas estas acciones solidarias, para el que las realiza también es muy gratificante. Y hay que tener la mente y la agenda ocupada, porque cuando uno tiene tiempo libre, aparecen desviaciones para otro tipo de cosas. Entonces me parece que la medida que podamos... Bueno, muy lindo. Realmente me encantó la nota. Vale la pena mostrar estas cosas y quedamos a tu disposición, Fada, para lo que haga falta. Si querés que comuniquemos cosas, que mostremos cosas, Pato a la mañana está a disposición de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias y seguramente van a estar recibiendo novedades, porque en esta campaña que comenzamos este fin de semana, para nosotros es muy importante y es un desafío. La única forma de poder alcanzarlo es con el apoyo de todas las personas. Así que, bueno, muchas gracias. Ojalá que pronto demos la noticia que tienen en el ascenso. Sí, también. Muy lindo, la verdad. Me ha emocionado la nota. Realmente, Pato. Gente que colabora. Gracias, Fadita. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fadita. Gracias, Fadita. Gracias, Fadita. Gracias, Fadita. Gracias, Fadita. Gracias, Fadita.